Mi Pueblo Mi Pueblo es cueva pintada, por los pasos de la historia, mi tierra es una mirada, que no olvida su memoria. Soy la bella siempre viva, en amagro término, soy erminda y guayarmina, soy presente y tradición. Soy Fernando Juan Ártemes, soy mandarria luchador, soy el capitán Quesada, soy un lienzo de padrón. Caldas en el viento, entre la tierra y el cielo, la de analicio su aliento, de corazón cebollero. La de analicio su aliento, de corazón cebollero. La raíz de un viejo drago, abrazado a una montaña, y en pinares escarpados, se oyen guayres y maguadas. Soy la gana de esta leña, soy la urdimbre en el tenar, soy arcilla, soy arena, soy la costa y soy pina. Soy Fernando Juan Ártemes, soy mandarria luchador, soy el capitán Quesada, soy un lienzo de padrón. Caldas en el viento, entre la tierra y el cielo, la de analicio su aliento, de corazón cebollero. Caldas en el viento, entre la tierra y el cielo, la de analicio su aliento, de corazón cebollero. Caldas en el viento, entre la tierra y el cielo, la de analicio su aliento, de corazón cebollero. De corazón cebollero. Soy la bella, siempre viva, soy presente y tradición, soy alminka y guaya ermina, soy un lienzo de padrón. Gracias. Gracias. Gracias.